Ya puedes conseguir tu revista Bows al carrer del 1 de septiembre en tu kiosco habitual. La portada de este mes corresponde a las entradas de toros y caballos de Seguerbe. Foto realizada por nuestro colaborador José Toledo. Además de la editorial de nuestro director titulada, El Toro Ratón. El Kilomet. Adhesivos gratis con las banderas taurinas de tu comunidad. Hemos preparado artículos de diferentes pueblos que recientemente han celebrado festejos taurinos como en la Val d'Uso. La Vila Bella Morella Lucena Delfin Puzol El Puch Meliana Pai Porta Sagunto Dicacent Graudel Tir Pedreger Agost Moraira Campredón Ligayo Chinchón Estella Lodosa Puente la Reina Quinto de Ebro Puerto Mingal Puerto Mingalbo Arles Ya puedes conseguir tu revista Bous Centro en tu kiosco habitual. La revista de los festejos populares de Madrid. Castilla León Castilla-La Mancha Murcia y Extremadura Ya puedes conseguir tu revista Bous Norte en tu kiosco habitual. La revista de los festejos populares de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco. Y para que no te pierdas ningún acto taurino hemos preparado el calentario de todos los pueblos de España, Francia y Portugal de la primera quincena de septiembre. La revista de los festejos populares de Madrid.